Muy buenas noches, bienvenidos al Nido de la Garza en un capítulo más, y un capítulo que para mí es muy especial, porque el día de hoy me va a tocar platicar, pues ya está anunciadísima, ustedes ya saben quién es, Mara Patricia Castañeda, bienvenida, te quería dar una larga introducción, primero porque eres una maestra en la televisión, ¿tienes cuántos años ya en la televisión? Ay mi querida Mónica, antes que nada gracias por esta invitación, no sabes cómo la valoro, cómo me hizo ilusión venir a estar contigo a platicar, tantas y tantas historias, tantas cosas, y tanto que tenemos en común, pero bueno, yo empecé hace 37 años en la televisión, ya tengo 57, entonces empecé hace 37 años con la televisión, los artistas, nuestro mundo era otra cosa Mónica. Era completamente diferente, y yo digo que eres una gran maestra porque muchos de los que empezamos en la televisión y en la fuente de espectáculos, pues Mara Patricia Castañeda era, cuando yo empecé, ya eras Mara Patricia Castañeda, o sea, y ya eras directora de la fuente de espectáculos para Televisa. Bueno, creo que en ese momento la única que estaba abajo de Pati cuando existía el mundo del espectáculo, pues tú ya estabas ahí haciendo tus piminos, porque comenzabas de editora, me estabas diciendo. Sí, empecé de editora porque, bueno, alguna vez hice un casting para Notivisa, aquellas cápsulas que pasaban de noticieros, y Pacho Contreras, que en paz descanse, me dijo, no, es que para esto nos sirves, óperate la nariz, hárlate no sé qué. Entonces, platicando con un cuate, Pedro Prieto, me decía que muchos no, que te ayudan a crecer. Sin duda. Que te ayudan a entender para dónde ir, y sobre todo, no estarte fijando en lo que hacen los demás, sino en lo que haces tú, porque no puedes competir con los demás, tendrías que ser iguales para poder competir, entonces aquí tienes que competir contigo. No era tan fácil como ahora, y me tocó esta otra parte de trabajar con Miguel Ángel Eros y con Miguel Sabido, ya en, fueron mis primeros, ahora sí que reporteando y entrevistando y conduciendo, que lo hacía muy mal, porque además lo hacía pésimo, la mano no me dejaba de temblar, entonces había que repetir las entrevistas, en fin. Pero bueno, ellos tuvieron mucha paciencia ahora, y don Miguel Ángel Eros, quien nos iba a decir que ya tiene ochenta y tantos años, don Mike, y tiene el primer lugar de rating con la empresa, ¿no? Imagínate. Haciendo La Rosa de Guadalupe. Sí. Y bueno, ya después de mi trabajo en Canal 9, que era un canal cultural que tenía en la empresa, me fui ya a trabajar con El Gallo Calderón. A un canal, al fin de semana. Y ahí reportaba y ahí conocí. El otro día platicaba con mi esposo y decíamos, es que si no hubiera conocido a El Gallo, a Juan Calderón, me presentó una cantidad de estrellas. Y de las que eran estrellas, Mara. Además, Chávez, Lómarco Antonio Muñiz, Verónica Castro. Verónica, una cantidad de estrellas que muchos jóvenes no las conocen, pero a nosotros nos tocó convivir con ellos, entrevistar o viajar con ellos, en fin. Sí. Creo que he sido muy afortunada, Mónica, porque he estado en buenas manos, aparte que soy súper católica, ¿no? No mocha. No. Tampoco voy a misa. Me consta que no. Sí. Pero sí creo en Dios y sí creo que todos tenemos ya una, pues como algo dispuesto para ti y tú ya sabrás cómo lo vas desarrollando. Sí. Y una cosa que a mí siempre me ha parecido como muy admirable, hace ratito antes de empezar a grabar, hablábamos de todos los años que llevas en Televisa y que no nada más son la cantidad de años que trabajas en un mismo lugar, sino la capacidad de sobrevivir a esos lugares, a esos medios y a las propias evoluciones internas de ese lugar que te obliga a ti a estarte moviendo todo el tiempo o te aplastan. Sí. Sí, y también tú de eso sabes bastante, mi querida Mónica. Porque lo que pasa es que esto es una cuestión de egos. La televisión es una cuestión de ego, porque pues obviamente la gente te conoce por la televisión y luego se te va inflando y hasta llegas a pensar, ay, ¿cómo cambia la gente? Pero sí, la televisión te va cambiando por el... Antes, cuando la televisión es la televisión, que no va a desaparecer porque existen las redes, no. Porque es un medio para poder confirmar lo que estás viendo en redes. En fin, tiene su función. Pero en esos tiempos, Mónica, era de verdad la televisión, de verdad se veía, de verdad informabas, no dabas opiniones, informabas. Yo veo que ahora todo el mundo quiere estar en televisión y yo empecé haciendo televisión en pantalla. Entonces, fue como al revés. Sí tienes que subsistir y es lo mismo, te lleva a lo mismo. A no estar oyendo todo lo que dicen, todo lo que hablan. Porque a mí me dijeron desde lesbiana hasta drogadicta, hasta... Y les juro que no. ¿Y si sí qué? Sí, pero no. O sea, yo te diría, ay, Mónica, sí, pero no. No sé, no me consta que ni las drogadictas seguro no, pero lesbianas les juro que tampoco. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí me gusta el traguito y el tequilita y estas cosas. Sí me gusta, ¿por qué no? Claro, como a todos. Y fumo también y me dicen, deja de fumar. Pues si me muero mañana, que ya me dejé fumar unos cigarritos. Eso que ni qué. Entonces, bueno, creo que sí sobrevives y es como un modo de supervivencia. Y cuando se acaba ese trabajo, pues dentro de la empresa sigues buscando y sigues con... Explorando y reinventándote. Y con el objetivo muy claro, qué es lo que quieres en la vida y a dónde quieres llegar. Quisiera irme más para atrás, porque cuando empecé preguntándote o hablando de lo sobreviviente que eres, es que eres sobreviviente desde niña, porque tú nascreces huérfana de mamá. A los 12 años, mi mamá enfermó de cáncer, pero a los 12 años no sabes que ni qué es cáncer, ni qué son las quimioterapias, ni qué son los dolores, ni qué es la piel grisácea, no sabes nada. Entonces, mi mamá era mi mejor amiga. Éramos amigis, amigis. Y entonces yo me acuerdo que un día la estaba cepillando y se me vino todo el cabello. Y para mí fue un shock terrible, porque dije, ya le tiré el cabello a mi mamá. Pero no, ya después, con los años, ni siquiera en ese momento, ¿entiendes? ¿No te explicó en ese momento? No, no, pues estaba muy chiquita. Mis hermanos ya tenían 12, no, 18 y 19. Y mi papá, pues, no quería que sufriéramos, ¿no? En especial yo, porque era la chiquita. Y fíjate qué curioso, porque me tocó de primero a segundo, de secundaria, en las vacaciones aquellas que teníamos de julio y agosto. Y en esas vacaciones mi mamá murió el 17, no, perdón, 19 de julio. Y 42 años, pero creo que ya fue metástasis. Mi papá nunca me lo explicó. Y yo creo que fue mejor, Mónica, que lo entendiera ya con los años y lo entendiera y lo comprendiera, que es algo que no superas nunca. Nunca. Porque la pérdida de una madre tenga la edad que tenga. 12 años son años bien complicados. Estás entrando en la adolescencia, todo va a empezar a suceder y a cambiar en tu cuerpo, en tu mente. Y de pronto tener una ausencia tan fundamental y tan agresiva, de forma tan agresiva como es una muerte por enfermedad, me imagino que tiene que haber impactado. Fue muy importante. Sí, y me visité ya después más grande, ya cuando ya puse saber que había psicólogos, había psiquiatras. Creo que recorrí todos los de la Ciudad de México, psiquiatras, psicólogos, buscando respuestas, buscando el no sentirte culpable porque de repente te sientes culpable porque ojalá se muera, ¿no? Ay, ojalá, ya estoy cansada, pero ¿cómo no se va a cansar una niña de 12 años? Yo la cuidaba, la bañaba, le daba su cafecito, decían que la víbora de cascabel servía para... En fin, todo lo que encontrábamos y además, no es que haya sido fácil, Mónica, pero fue muy compartido por el amor que tenía mi padre por ella. Mi padre sí ayudó mucho. No platicamos de eso. Cuando falleció mi mamá, mi mamá dijo, no me tengan a mí con la caja abierta. Yo no quiero que me estén viendo y si me muero, así me entero. Entonces mi madre murió a las 7 de la mañana, 7 y 19, algo así, en un hospital y a las 3 de la tarde ya la estábamos haciendo en la misa para enterrarla. Fue el mismo día todo. En esos tiempos tampoco se utilizaba cremarlo ni nada, era entierro. Pero no me dejaban llorar. ¿Cómo que no te dejaban llorar? No, porque todos los que llegaban a ver a mi papá y a mis hermanos, ay pobrecita la chiquita y entonces yo decía, pero yo quiero llorar, yo quiero estar ahí, aventarle una flor, quería estar muy presente. Sí me enojé con mi mamá porque no me llevó, porque éramos muy amigas. ¿Por qué no te llevó con ella a la muerte? A donde iba, porque ella se fue y ni a Dios me dijo, porque una noche antes la fuimos a ver al hospital y la vimos muy bien y al siguiente día nos avisan que se murió y dije, ¿cómo por qué se fue? Y no me avisó. Entonces yo tenía, como que hablaba con ella y como que luego estos cambios emocionales que vas teniendo, que hasta ahora... es la negación, ¿sabes? Totalmente. Y ya grande lo sigues negando y sigues pensando que no es cierto que está viva, que se fue de viaje y así pienso ahora en la muerte. Cuando la gente que quiero y la que no, o la que no tengo cerca pero lo siente, piensas que se fue de viaje para que no te duela tanto porque la gente que se muere descansa, está en paz. Hoy con los niños ya se habla de todo, con toda normalidad. Pero en aquella época, tú y yo somos prácticamente contemporáneas, era, pues, no era normal, nadie decía nada si el niño era hijo de padres divorciados. Nadie decía nada si la niña era huérfana de mamá o de papá. Y cómo estaban los estigmas en las telenovelas y en... de la huérfana y la... ¿cómo viviste tú esa etapa en la que eras la niña en la clase que no tenía mamá? O... ¿me explico? Sí. Yo recuerdo que tenemos mucha familia por el lado de mi mamá en ese tiempo y por el lado de mi mamá también. Y las apuestas eran Juan Francisco, mi hermano mayor, periodista también, bueno, yo como periodista, decía, no, Juan Francisco drogadicto. Mirna, mi hermana, la del medio, la del medio, prostituta y pobrecita de la chiquita. Entonces, no hay peor cosa que me pueda decir que pobrecita, madre. No hay peor cosa, siento que es una mentada de madre. No puedes pobretear a la gente. Ahora le llaman empatía. en nuestros tiempos era lástima. Y yo no soy pobrecita, yo sí tengo mamá, pero ya se fue. Claro. Entonces, yo no soy huérfana porque sí tengo mamá, pero no está viva. entonces, yo crecí defendiéndome de todas estas cosas y cuando ya estás grande, ya desarrollaste una carrera, perdón que me brinque así, entonces ya te empiezan a buscar quienes nunca te tendieron la mano. Cierto. Entonces, pues es raro que yo te diga tengo tío, tengo primos, tengo, porque no figura en mi vida. Es duro decirlo, pero cuando pasan esas cosas, bye. Mi papá, de hecho, le dijo a la mamá de mi mamá, oye María, ¿por qué no te vienes a ir con nosotros? Yo me hago cargo de tus gastos, me hace falta una figura femenina en la casa, tengo dos mujercitas, no quiso. Entonces, contra eso, Mónica, no te lo esperas porque es tu sangre y creo que fue mejor así. Pero entonces, sí creciste, no por tu madre, porque tu madre pues murió, pero entonces sí creciste con una cierta huella de abandono por parte de quienes esperaban a lo mejor que reaccionaran de una forma distinta. Pero sabes que Mónica, eso es doloroso cuando te sucede, pero no tomas en cuenta a nadie. En este momento, cuando mamá se fue, ya habíamos platicado, ella y yo, del periodo, ya habíamos platicado de no dejes que te toque nadie, de date a respetar, y yo no entendía por qué me decían esas cosas, pero los cinco primeros años en la vida de un niño son los más importantes porque es donde se les quedan la ética, el respeto, tantas y tantas cosas que te sirven en la formación. Cuando también falleció mi papá, yo ya tenía 19, pero nunca fui una escuinclaya, sabes, que le diera problemas a mis hermanos, que no llegara, que me tira tipos a la casa. Entonces, todo eso, Mónica, creo que tiene que ver con la formación que ellos me dieron y lo que tú con el tiempo vas eligiendo. Y pasa no mucho más tiempo porque a los 19 años pierdes a tu papá. A los 19 años que es un momento en el que estás eligiendo qué carrera vas a estudiar, pues una serie de cosas, ¿no? Sí. ¿De qué murió tu papá? Mi papá del corazón. Un infarto. Tenía el corazón grande. Y en Villahermosa, Tabasco, él trabajaba en el ETH, y Bauer, era supervisor foráneo. ¿Tú vivías con él? Sí, vivíamos los tres con mi papá. ¿En Tabasco? No, aquí en Ciudad de México. Ah, ok. Pero mi papá viajaba mucho. Entonces tenía una novia por allá, en Tabasco. Había quedado de comer con la novia. Entonces se arregló, se puso guapo porque era muy guapo y se sentó en la alfombra a ver la televisión y de repente lo encontraron así, recargado del lado del corazón, pero sin rictus. O sea, nada. Y pues nos avisaron un domingo, imagínate tú, que tu papá está muerto. ¿Cómo? Pensamos que se le embarraron en la carretera, un accidente, alguna cosa. No. Y cuando llegamos a Villahermosa a reconocer el cuerpo de la morgue, nos dijeron que mi papá tenía el corazón grande, pero nunca nos dijo, nos quería preocupar. ¿Él sí sabía? Sí, sí, él sabía que tenía, pues en cualquier momento se podía ir. Entonces, dejó cero deudas, dejó dinero en el banco, dejó terreno, dejó, nos dejó cosas, pero nos dejó problemas. ¿Y cómo te quedaste tú en ese momento? Lo de mi papá sí fue un poquito más fuerte porque ya tienes más edad, ya estás más consciente. Y estaba solito en la plancha de Lé, dispensaron la autopsia, gracias a Dios, y a Mador Narse. Entonces, él llegar y que te descubran el cuerpo, y pues sí es un shock. Ahí sí me acerqué, le di un beso en la frente y cuando lo sentí frío, sentí que ahí me iba a quedar conmigo. Eso sí fue muy, muy fuerte porque ya, te digo, tienes más conciencia, ya tuviste una prega muy importante. Pero cuando lo ves sonriendo, que eso era su rostro de paz, de tranquilidad, dices, ya se fue con mi mamá, ¿no? Porque tal parece que esperó que le dieran tiempo para crecerme a mí, para tener la mayoría de edad. Y entonces ya. ¿Y qué hiciste con esos 19 años sin papá ni mamá? Trabajar, estudiar. Dejé muchas becas de inglés, de francés, porque no tenía ganas, Mónica. De hecho, entré a trabajar. Entraste en una depresión. Muy fuerte, pero yo no sabía qué era depresión, como ahora, ¿no? Y entonces, en las tardes, no comía bien, nunca fui de buen comer. Pues no estaban mis hermanos, no estaban mi papá, pues estaban trabajando. Nunca tuve rencor, así que es que no estaban y yo crecí sola, ¿no? No, no, no entendía muy bien. Siempre entendí muy bien qué papel teníamos cada uno en la familia. Me cambiaba el uniforme y ya con más edad, pues que tenía como 16, 17, empecé a fumar. Entonces iba a comprar los cigarritos y papas de la repolzita con queso. Sí. Eso hacía todas las tardes. Hasta que un día le dije a mi papá, ¿qué quería trabajar? Me dijo, pues no te hace falta nada. Sí, pero necesito trabajar porque no puedo con esto. Mis 15 años los hice de negro, imagínate. Mirna de blanco y yo de negro. Vamos al revés. Había que trabajar, yo entré a la septiembre y mi papá me pagaba la colegiatura tras la prepa y cuando fallece mi papá, pues ya me seguí pagando la colegiatura, pero ya trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. ¿Y con quién te quedaste a vivir? ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos. Yo me fui a Tijuana, allá viví tres años, regresé, ya me fui a vivir yo sola. ¿Y entras a Televisa teniendo qué edad? Teniendo 20, 20 sí. Sí, porque estuve un rato en noticieros haciendo primero la edición que ahí aprendí y después estuve haciendo, ya me superé, ya hice la postproducción y ya de la postproducción pues ya jugábamos con los técnicos a ver quién ganaba montar las cintas de una pulgada, ahora ya ni existen y yo las montaba en 20 segundos. ¿Qué balconeadota nos estamos dando de la edad? Pero mira, nos tocó una bonita época. No, nos tocó una época increíble donde se hacía una televisión que era televisión, era diferente, no es que la de hoy no sea menos buena, pero eran otras cosas. No peleábamos con la inmediatez con la que tenemos que pelear el día de hoy y en aquella época la fama no era tan, o la fama o la popularidad de un personaje o de otro, no importa la fuente, no era tan efímera, sino era la real popularidad. También hay que decir que no había nada más que ver que el canal 2 y el canal 4 y el canal 5, o sea, no había nada más y el canal 13, ¿no? Pero, pero bueno, antes veías programas y una cantidad de cosas, había tantas cosas para divertirte y que guardabas todavía la inocencia. Sí. Esa televisión fue la que me tocó y te tocó a ti iniciar y no es que estemos viejas, es que tenemos mucha experiencia. Están viejos los árboles y las que están mal producidas. Oye, este, ¿en qué momento brincas detrás de cámaras adelante de cámaras? ¿Cómo se da la oportunidad? Pues cuando me voy con el señor Arroz a trabajar por Ana Cristina Pela que está en Veracruz, me dijo, oye, es que tú estás estudiando periodismo y cómo vas a estar reeditando toda tu vida y no, vente a trabajar conmigo. Pues sí, Ana, le dije, sí está bien, ¿no? Entonces, ya me citaron en Canal 9, ya eran conductores ya de Videocosmos, Tasha Lagarza, Carlos González, Héctor Carrillo. Y entramos a otro pool de reporteros nuevos. Ahí comencé ya a ser parrugada y media porque mi coco eran las entrevistas, no sabes qué mala pasaba. Fíjate con lo bien que se te acabaron dando y era... Pero es que eso es justamente donde no tienes que competir con nadie más. Eres tú y a ver hasta dónde y cómo le vas afinando, cómo le vas haciendo para hacer mejor lo que te falla. Creo que esa es una parte importante que tenemos que descubrir porque eso del empoderamiento, Mónica, yo no voy de acuerdo con eso porque no es que seas empoderada, es que siempre has tenido poder. Que no lo hayas ejercido es otra cosa. Pero tienes el poder de elegir, el poder de decidir con quién te quedas, con quién no te quedas, en qué trabajo te quedas, qué oportunidad quieres y qué oportunidad necesitas. Pero de pronto pasas a tener cada vez más tu responsabilidad porque no nada más eras la reportera, no nada más eras la que hacías las entrevistas, la que generabas una nota, sino que empiezas a tener un pool de gente bajo tu responsabilidad porque viene la dirección de espectáculos de Televisa. Sí, eso ha sido muy bonito, una experiencia muy linda porque yo hablaba con Raúl Velasco cuando salió justo Ventaneando y cuando todo para la mujer con Max en radio y pat, que chapoy tumbiendo en televisión. Entonces, cuando salieron y bueno, la revista, las publicaciones ya, Fuertes Zonas y esto, le decía a don Raúl Velasco, don Raúl, ¿qué voy a hacer? Porque yo no trabajo así y están saliendo, ya la nota es si se embarazó o no, ya la nota no es quién va a trabajar con quién, sino si se embarazó de fulano. Entonces, me dijo, mira Mara, tú sigue nadando contra corriente porque al final de cuentas el periodismo que va a subsistir va a ser el que tú haces. Cuánta razón. Pero en ese momento, Mónica, dices, a ver muchachos, primero no le salten al respeto a los artistas, ustedes no son para juzgar, no editorialicen, ustedes son para que siempre nos reciban, somos telespectáculos, en fin. Sí, porque también aquí hay algo muy interesante en tu figura particularmente. Hoy en día y desde hace alguna década y media o un par de décadas, de pronto los periodistas quieren ser los protagonistas de la nota y el entrevistador quiere ser el protagonista de la entrevista. Tú tuviste la escuela exactamente contraria, pero te tocó la transición a ese tipo de personajes donde los productores comenzaron a buscar personas polémicas para hacer las entrevistas, para generar las notas, porque entonces había la nota dentro de la nota. Y para una Mara Patricia Castañeda de la vieja guardia, por decirlo de una forma, con un periodismo mucho más riguroso, con códigos perfectamente bien establecidos y protocolos que no se rompían, me imagino que tiene que haber sido muy difícil para ti la transición y convivir con esos personajes. Tienes toda la razón, única, y se me había olvidado esa parte, pero es cierto, porque llegó un momento en que nos culpaban a nosotros de que nosotros mandábamos a los reporteros a buscar esas notas y no. Es por eso que de repente tenía una reportera que ahora es conductora. ¿Quién? Ay, no. Hay nombres. Porque es mucho tu programa para mencionar, pero digo, hago referencia porque si estuviera yo en otro programa, pues sí lo digo, pero no, aquí no. Ponte en el lugar y estás viendo la entrevista porque ya sabes que en la escuela te dicen que rueda de prensa que es chacaleo, ¿no? Sí, claro. Y de repente ve a la reportera así con lente oscuro. Yo dije, a ver, qué pello. O sea, tú como reportera Mónica, anduvimos en Europa con Tania Libertad subiendo, bajando maleta y corre, vas bien. Andas maquillada todo el día pero no andabas de lente oscuro. Yo dije, qué cosa, qué es eso. Y yo dije, no hagas eso. ¿Cómo crees? Ya ni la cantante que bajó, bajó de lente oscuro. ¿Sabes? Como que, insisto, es el ego el que te gana, no las capacidades que tienes. Cuando tu ego es más grande que tu capacidad intelectual, pues explotas el ego. Sí. Y cuando entiendes. Y cuando no tienes oficio. A ver, tú dime, el oficio es algo por lo que despiertas y todavía te pagan y dices, caramba, cuántos ingenieros, abogados, todo eso, están trabajando un taxi porque no encontraron un chamba lo que les gusta. Y cuando lo tienes y todavía te pagan y lo disfrutas, bueno, es una fiestota. Cuando descubre reporteros que lo que quieren es dañar, porque me lo han hecho también. Yo sé. Cuando lo que hacen es tratar de tapar al entrevistado y esta actitud de lentes negros, tradúcela en varios comportamientos. No va. O sea, es el entrevistado a la estrella es tu nota. Sin embargo, es con lo que tuviste que empezar a competir porque es el tipo de periodismo en todas las fuentes, en la fuente de espectáculos, en la fuente de deportes, en la fuente de la noticia, prácticamente en todos lados empezó a verse ese fenómeno y tú nunca te desmarcaste de esta forma de no salirte de la nota, de lo que era la nota. salvo cuando empezaste este nuevo proyecto que tienes en YouTube y que haces o te metes en otro tipo de terrenos, pero yo sí me acuerdo siempre de una Mara Patricia muy cuidadosa de no cruzar una línea de indiscreción o una línea lo cual te generó una antipopularidad. sí, porque entonces te dicen es que no es guerrera, es que no es entrona, no, espérame, una cosa es que no tengas el tiempo porque si te encuentro en la calle y tú te acabas de divorciar y no te voy a llegar a preguntar, pues tú no, pero otros 45 sí. Entonces tienes que calentar, platicar con la entrevista, que es lo que pasa en YouTube, que platicamos y tú estuviste en la casa que yo te lo agradezco infinito, Mónica, pero estás en la casa y estás platicando y lo que no quieras hablar no lo vas a hablar, pero no es ahora cuéntame, Mónica, pues no. Y este reportero de banqueta, digamos, el reportero de banqueta es sacar la nota de lo que necesitas y ya. Entonces no te vas a hacer una entrevista de 15 minutos para un minuto que voy a utilizar. Sí, claro. Pero hay reporteros que sí llegan así, pero hasta la fecha preguntándome de Vicente y de Steyban ahí. Oye, además de lo que Vicente ya fue hace mucho. Sí. ¿No? Que tú y yo lo platiquemos, tú y yo nos conocemos desde hace años. Toda la vida. Años. Y podemos platicar de lo que quieras, pero de pronto que te digan así, pues bien, pues ni acaso. Fíjate que, y ahora que tocas ese tema, no porque vayamos a entrar en él en este momento, pero, pero, la realidad es que tú sí sacrificaste de una manera muy importante durante mucho tiempo tu vida personal. Porque eras una hormiguita trabajadora y solo trabajabas. Y yo me acuerdo de haber coincidido contigo en un montón de viajes donde era Lía y yo salía y si salía en pijama en la entrevista me daba igual. Bueno, no, no, que salía en pijama. Es cierto. Pero tú sí estuvieras trabajando o no estuvieras trabajando, traías el chaleco de Televisa, espectáculos, o sea, no te quitabas la camiseta, era impresionante. y nunca dejabas de trabajar. O sea, Mara Patricia estaba de domingo a domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde fuera necesario. Si se moría uno, ahí estabas tú reporteando. Si el nacimiento de no sé quién, ahí estabas tú. Si el arranque de la telenovela, yo decía, y esta mujer no tiene vida. ¿Por qué no querías? Tu vida era tu trabajo. No había quien. Y eso que dices del uniforme, pues era más cómodo meter dos sacos, tres chamarras y dos pantalones que llevan. Y el chaleco de Televisa. Y el chaleco de Televisa, espectáculos, que con el nuevo ya andabas para todos lados, ¿no? Sí. Sí, sí tenía tiempo, pero no había quien. Porque si se me acercaba algún cantante, algún actor y eso, te repite, oye, ¿me puedes ayudar a sacar unas fotos en TV y novelas? Y yo dije, bueno, mejor de cuates, ¿no? ¿Para qué me invitas a salir? Mejor de cuates. Entonces, yo dije, no, ni con cantantes, ni con actores, ni con nada. Pero qué difícil porque tú no te movías en ninguna hora del día en otro ambiente que no fuera ese. Entonces, pues no tenía novios. Salía con amigos, platicaba y todo, pero no quería ni casarme ni tener hijos. Pero desde siempre, Que también lo platicamos. Desde niña. Lo tenías como muy claro. No quería. ¿Y por qué no querías? Pues no sé, mi mamá me decía, cuando te cases, Marita, con ese hombre va a ser para toda tu vida y lo vas a amar mucho. Esa mamá me dice, ¿me gusta otro? No, mi hijita, ¿cómo crees? No, no, casada ya, no, otro no. Entonces yo como que pensaba como que en muchos, ¿no? Chiquilla, pues. o sea, si chiquita decías, uno, no, varios. No, pues yo decía varios, ¿para qué me caso? Pero así crecí, porque mamá no nos educó para casarnos, ni para tener hijos, ni para cocinar, ni para las labores del hogar. Sabíamos hacerlo, pero no nos educó para eso. ¿Ha sido la soledad uno de los precios que has pagado por la cantidad de trabajo que decidiste tú? Porque al final es voluntario, nadie nos pone una pistola en la cabeza que decidiste tú echarte sobre la espalda. La soledad es una muy buena amiga mía. Sí había momentos en que me reparaba la soledad. Sí había momentos en los que salía del teatro de los monobros de la vagina que tú también hiciste. Claro. Claro. Y pues sí, el público muy lindo y ya me subí al coche, llegaba a la casa y yo decía sola. Que abren la puerta y te dicen sola. Abres la regala, sola. Y sí te sientes sola. Pero ya eran momentos, eran, ya perdía la televisión, ya perdía las películas en blanco y negro, mexicanas que me gustaban tanto en este canal de película que pasaban cable y en esos tiempos. y ya después empecé a entender que la soledad me serviría para desarrollar otras cosas. Y me lo decía la psicóloga después, me gusta tu soledad porque no la usas para drogarte, no la usas para alcoholizarte, no la usas para, la usas para estar contigo. Entonces, o arreglaba cajones, o limpiaba libros, o me ponía a leer. Pues cuando estabas, reina, porque nunca estabas, estabas más en la oficina que en ningún otro lado. Y entonces, yo me pregunto, ¿a qué hora tenía tiempo para irme a pintar el cabello? Para hablarte de las uñas, ya sabes. que a estas alturas no encuentras el tiempo. Las nuevas generaciones se mueven diferente, respetan diferente, o más bien, a casi nada le tienen respeto. Entonces, uno se tiene que aproximar a estas novedades de hacer espectáculo, porque a veces es como de, ay, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo te has podido introducir en esta nueva forma del periodismo de espectáculos donde ni la cuarta parte son periodistas, Mara? No como lo que tú fuiste. No es lo mismo ser periodista que ser youtuber, que ser influencer. Ni llegar con un micrófono o un celular. Mira, Mónica, creo que he tenido mucha suerte. Como diría Talena, que siempre salía a buscar a la suerte y me la encontraba. Creo que he tenido muy buena suerte. Creo que ya entré tarde a las redes sociales, pero ha sido tan rápido y le hemos puesto así que granita para que esto salga más rápido. De repente me doy cuenta que los estudia, cuando llego a ser un vivo, me doy cuenta que se meten muchos jovencitos que están estudiando periodismo y hacen preguntas interesantes y sabes que tienen la camiseta bien puesta, el oficio. Porque quizá no estudies periodismo, pero si tienes este oficio lo puedes desarrollar. Claro. Como tú dices, el de comunicar. No el de tergiversar ni el de opinar, sino el de comunicar al público o a las personas, a los seguidores, la realidad de las cosas como está sucediendo. No como tú la ves. Claro. Entonces, sí me llama la atención porque las personas que me siguen son señoras de mi edad, que vieron las telenovelas, en fin. Pero hay muchos jovencitos que quieren estudiar periodismo y lo quieren hacer bien. Sin embargo, hubo un momento, y ahora sí vamos a entrar en el tema, en el que tú pues violaste tu propia regla porque las condiciones se dieron y porque la vida es así. Y entonces entra, o sea, ni más ni menos que el hijo de Vicente Fernández, o sea, no, don Vicente Fernández que era. Don Vicente. ¿Me entiendes? Pero es una familia la demás que tú conocías de toda la vida. Conocías perfecto a Alejandro, conocías perfecto a doña Cuquita, a don Vicente eras la entrevistadora. Pues fuimos de España tú y yo con Alejandro. ¿Te acuerdas que nos fuimos con Alejandro? Eras de las, ya eras de casa para los Fernández. Pues te tardaste. Ahora sí que Vicente se tardó. O sea, ¿cómo se dio aquello? ¿Cómo lo recuerdas hoy a la distancia? A la distancia pienso, pienso mucho en Don Vicente porque mi encuentro con él la primera vez fue tan bonito a Yeneco y él estaba en pleno apogeo y tuvimos una relación de reportera ídolo muy bonita. Recuerdo toda esta etapa como un acercamiento como una oportunidad de conocer las entrañas de su familia y de él. Con Vicente chico pues lo conocías desde hace siglos cuando su papá presentó el cuatrero en el premier. Échale. ¡El premier! O sea. ¡Claro! Y yo fui a reportear que me llevó un año. Pues nos hicimos amigos y siempre me siguió pero por teléfono. Siempre, siempre fuimos amigos. Y yo creo que lo que sucedió fue como como algo que ya estaba en el destino. como que tú no te dices pero ¿cómo te vas a casar con él? Pero sí te enamoraste. Sí, Mónica. Si, si no, no me hubiera casado. O sea, ¿no te lampareó como una serie de cosas alrededor? ¿No? No, porque ya traía yo mis cositas. Ya traía mi bancoche, ya traía mis cosas y lo más importante es que te las ganaste tú. Que nadie te las dio. Que no las viste para que te las dieran, ¿sabes? Es como un las, das, dos, tú las traes. Y entonces eso era de más valor para mí. Porque a final de cuentas cuando decidimos irnos de nuestras vidas yo me fui con lo que, mis cosas, con fresa, mis libros y ya y dejé todo. Lo que tenía que dejar lo dejé porque ni me pertenecía, porque no era la forma que me gustaba vivir y porque ya Pero a ver, ¿por qué no era la forma en la que te gustaba vivir? ¿Cómo fue ese matrimonio? Porque mira, tú sabes que Vicente Cuéntame cómo fue ese matrimonio. Vicente fue secuestrado y en este asunto del secuestro pues no entiendes más allá, insisto, cuando no conoces o no has tenido cerca a una persona que fue secuestrada, no entiendes muy bien su contexto, no entiendes muy bien de qué carece, de qué no carece, en qué puedes ayudar, en qué no. Obviamente traíamos guardaespaldas 24 horas, yo no estoy acostumbrada a traer guardaespaldas 24 horas. ¿Eso afectó la relación? No, 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 nada de esto afectó, te digo yo así como, no era la vida que me gustaba porque pues andar con guardaespaldas todo el día y avisándoles dónde estás porque no vayas a hacer, eres sujeta a un secuestro. Entonces, pues obviamente él se cuidaba y tenía otro tipo de cuidado, manejaba otras rutas, entonces como que todos los días vives al, porque una persona que ya fue secuestrada es 100% secuestrable. No, y quedas con afectaciones psicológicas, o sea, eso cualquier persona, somos humanos, o sea, sobrevivir a un secuestro no está nada fácil y además a una situación de secuestro tan estridente como la que él vivió. Entonces, imagínate tú que no es la vida que estás acostumbrada a tener, ¿no? En más privacidad, más, no sé, y creo que tú sabes, Mónica, cuando ya te divorcias de alguien es porque él o la mujer o el hombre ya tomaron decisiones diferentes y les gustó otro tipo de cosas, pero eso no quiere decir que te tengas que quedar ahí, no quiere decir que lo tengas que aguantar o soportar o como le llamen y lo que es es una buena oportunidad de crecimiento. ¿Pero en qué momento se descompuso tanto? Porque luego el divorcio ya fue complejo, ¿no? O sea, fue complicado, este, como ahí... Por toda la información que empezó a llegar de que si había cámaras, que si no había cámaras, que si tú las traes. Después un doctor... ¿Cómo que si había cámaras? Sí, en mi casa había cámaras y este asunto yo no estaba enterada. Pero ya después... ¿Te vigilaba? No es que me vigilara a mí, pero mira, ahí te va el asunto que yo no sabía. Pero bueno, de cualquier manera no hubiéramos seguido juntos. Ok. Cuando me lo explicó un doctor, Edmundo Velasco, y me dijo, cuando una persona es secuestrada, teme de todo mundo. Y como generalmente a las personas que secuestran los ponen, como le llaman, personas de la familia, conocidos, amigos, temen de todas las personas, que los vuelvan a... a poner. Entonces tampoco te aloques con lo de las cámaras porque eso fue... Pero yo... De eso me enteré después, Mónica. En el momento que ya no compartes el amor o no compartes la comunicación o muchas otras que ya ni me acuerdo, en ese momento ya se rompe la relación y terminamos por lo sano. Aquí están tus cosas, yo me llevo las mías y tan felices uno del otro. Y bye. Yo... Salió la sentencia de divorcio en julio de 2015, yo ya estaba viviendo. Pero fíjate qué padre porque yo salí de donde vivía con Vicente a buscar y dije, ahora tengo que comprar. Y ya me iba a comprar un departamento. Ahí estaba mi departamento y yo vivía con Vicente en un penthouse. Pero también lo sentía muy grande y había como... No sé, como que... No sé, como que no es... Era una vida como de otro nivel y de glamour y de hay que ser... Y tú no estabas acostumbrada. No te sentiste cómoda, pues. Y entonces me salí pero ya de qué. Es que tengo que comprar y de todas tus debilidades vas sacando fuerza y no sabes cómo. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo lo conseguí? ¿Cómo llegué al departamento que tú visitaste? ¿Cómo lo mueblé? ¿Cómo salí adelante? No sé. Pero no tuve tiempo ni a sentarme a llorar, ¿sabes? Como legalmente rubia que se mete a Harvard a estudiar porque ahí está el fulano y con el tiempo se olvidó. Cuando tú te centras en ti y dices, tengo que salir adelante, no lloré por amor, tampoco recibí un no te vayas, o sea, ya estaba hecho. Ya. Era momento de que cada quien viviera en libertad y que viviera su vida como la que queríamos vivir. Y qué bueno porque él encontró lo que él quería y yo también. Y don Vicente y Cuquita siempre me han tratado muy bien. Si acaso hubo interferencia de tanta gente que, insisto, decían que si yo había puesto el cuerno yo sería incapaz y tú lo sabes. Incapaz y con dos. ¿A qué hora? O sea, que yo me entretenía con Carlos Rivera mientras Jorge Kawashi... ¿Con Carlitos Rivera decían? Bueno, ¿no? Y luego Jorge Kawashi, que a Kawashi tenía como 20 años de no verlo. Es más, no lo he visto. O sea, ¿a qué hora me iba a desocupar con guardaespaldas, este, Carlitos Rivera, Jorge Kawashi y varios más? ¿Y quién aventó ese borrego tan raro? Pues, una revista. Y además esta vida, no, y además esta vida te hace caer en exactamente eso de lo que tú te la habías pasado toda la vida huyendo, no ser la nota, tú, la periodista. ¿Y qué crees? Que yo fui la nota después. ¿Cómo lo viviste eso? Ay, Mónica, ay, este, difícil, había quien lo entendía, había quien no. Tenemos, tenemos un convenio en ese tiempo. ¿Firmaron un convenio por matrimonial? Sí, no, post matrimonial. ¿Post matrimonial? Ah, ¿cómo? ¿En serio? Sí, sí, un convenio de no hablar, de no estar. De distresión. Sí, sí, y además él estuvo de acuerdo y así, y nos seguimos encontrando y nos saludamos y yo me acuerdo que ya donde reventaron todas las cosas, todos los comentarios, fue cuando murió don Chenta. O sea, casi reciente. Reciente cuando se estudió, ¿en qué pasar? Pero todavía seguí siendo nota, pero yo fui a hacer mi chamba. Yo no les hablé para que me abrieran el rancho y mucho menos a Vicente hoy ayuda. Jamás. Entonces, pues se dio, ya sabes, cuando tienes suerte, las cosas salen porque salen y cuando las trabajas. Ya Cuquita me llamó y ya me fui a sentar con ella, pero eso lo hicieron en ventaneando y estaban de lejos y yo no me había dado cuenta que lo estaban tomando. Hicieron una nota muy bonita, por cierto. En fin, es difícil, Mónica, porque hasta la fecha ya llevo seis años con Iván, un año de casados vamos a cumplir. Seis años, más dos que no nos conocimos a la antigüita, pues échale seis, siete, ocho años y todavía te siguen preguntando por lo mismo. Dices, no, mi rey, no te has enterado. El momento en el que uno se pone a recapacitar sobre la cantidad de tiempo que tienes trabajando en lo que te apasiona, pero también sobre la cantidad de cosas que has dejado de hacer en el momento en el que te hubiera gustado hacer y que quizá hoy no es el momento más para hacerlo porque tomaste la decisión, insisto, voluntaria de irte de este lado. Hoy, ¿cuándo lo piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué te hubiera gustado hacer que no pudiste hacer? Fíjate que nunca nadie me ha preguntado eso, Mónica. Y me encanta porque eso a veces lo platico cuando voy a una tienda y veo unos vestidos tan bonitos, pero pues son vestidos para jovencitas y yo no tenía ni el dinero y no me podía poner un vestido de esos porque tenía que ir a trabajar. Entonces, esta parte de la juventud donde eres jovencita y tienes todos los atributos para seguir siendo jovencita, exacto, se pasaron. Ya ahora no me puedo poner una mini fala, ya ahora no puedo ir a un gimnasio en ese tiempo tampoco porque como tú dices, yo decidí trabajar y ir a trabajar. Porque para ir al gimnasio tienes que levantarte temprano, ir al gimnasio, rezar, bañarte y yo no tenía esa vida, yo tenía que levantar, bañarme, peinarme, maquillarme y vámonos. Veo la ropa y digo, pues ya nunca más, eso ya no lo va a poder hacer. Ejercicio, pues caminar, lo que buenamente pueda hacer. En fin, hay cosas como esas. Viajar, viajaste mucho trabajando, pero no sé qué tanto has viajado tú por placer. Fíjate que ahora con Iván los fines de año nos gusta irnos a Nueva York y entonces juntamos todo el año y nos vamos a Nueva York. pero Nueva York es una ciudad que no acabas de conocer nunca. Nunca. Pero no estás con la onda de me tengo que levantar porque tengo que ir a conocer y mañana me tengo que ir a otro. No, 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 aquí vas a descansar cuando te levantas y vas a ver una exposición, comes donde quieras, te tomas una cervecita o varias. pero ya esos viajes ya son con más calma, ya no andas a las carreras. ¿Cómo llegó esta nueva relación a tu vida, este nuevo amor a tu vida y este nuevo aire? Jolé, llegó en un respiro, llegó en un momento que no esperaba cómo llega el amor y pero nunca perdí la fe de enamorarme de nuevo, de encontrar el amor. Sí querías. Sí. Sí. ¿No querías estar sola? No, la buscaba, pero dije, no, tampoco. Le dije, qué padre estar acompañada, platicar con alguien, que le guste lo mismo que a ti. Claro. Y eso está padre, encontrarlo a estas edades en la madurez. Sin duda. Y entonces mi sobrina estaba traca, 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 diría María Agnapraz, traca, traca, este, tía, es que quiero ir al Raga a conocer, no sé qué. Entonces le hablé a Pedrito Torres, Pedro me pasó con otra persona y esa persona me mandó con Iván porque Iván era el gerente. Pero ahí te van a atender, no sé cuánto, entonces ya llegué, lo conocí y vi, dije, no hombre, qué colon tiene, porque tratar con chamacos, con tragos, ay, no. Entonces me gustaba verlo trabajar, nos dimos los teléfonos. Pero fue un blind date, o sea, los presentaron o no. No, llevé a mi chamaca, Alejandra, la llevé con los amigos y ahí lo conocí. Entonces ahí empezó el teléfono, pero yo pensé que ahí vivía, en el Raga. Sí. Y cada que había un evento de Sony o de lo que fuera, le hablaba, y dije, si estás por ahí, van para saludarte. hasta que, ah, pues fue ese evento de Sony. Y llegó a verme y ya de ahí ya me tiró una indirecta, a ver cuándo me vienes a ver a mí. Y dije, pues bueno, y ya lo fui a ver. Y... y se me declaró la antigüita. Ay, qué bonito. ¿Quieres ser mi novio? ¿Quiero algo formal contigo? Y yo callada, pero contéstame. Y tú así. Y yo dije, ay, ¿me dices, neta? Contéstame. No, sí, claro, por supuesto. Y de ahí empezamos a vivir una vida de acuerdo a nuestra edad. Que ya ves que la piel se te está arrugando. Ayer me veía en el espejo, no porque me quisiera ver y iba a ir que... No. Sino porque me estaba maquillando y me veía las arrugas, el cuello. ¿Cómo se va colgando aquí? Pues es la vida. La vida no la podemos detener, Mara. Pero es una maravilla. Es una maravilla. Tengo esta edad, he logrado tanto, tengo amor. ¿Te ha preocupado mucho eso, el paso del tiempo? Porque sí te voy a decir una cosa. Te ves del nabo. Todas las personas... Pues vete preocupando, chula. No. Todas las personas que estamos expuestas y que estamos frente a una cámara de televisión, hay unas que se hacen muchas cosas, hay unas que se hacen menos. Pero la verdad es que este temor, esta inseguridad, el que la que diga y el que diga que no pasa por ahí, miente con todos los dientes. Con todos. Pero a unos les preocupa más que a otros o a unas les preocupa más que a otras. Te ha quitado el sueño en algún momento porque luego también viene este rollo del cambio generacional y son situaciones que no son fáciles pero son una realidad y se enfrentan. Sí, son reales, son reales. Mira, te preocupa verte bien. Digna. Exacto. En tu edad, pero bien. No, es que yo sí pienso que luego si te pones acá un poquito más, por ejemplo, este labio lo tengo muy delgadito, pero digo, pues sí, sí que ahora te quedas. me puse Botox el otro día y no podía subir el labio. Dije, ay, no, ya no. Botox no. Entonces, ya sabes como que dices. Luego, este, el cirujano, pues es que, madre, te tengo que levantar tantito acá. Pero me operaron de la rodilla este año. Y dije, hospital, no, hasta el año que entra y conmigo. Pero que me dieron la receta del teléfono de una doctora que es cirujana plástica, pero que te saque el colágeno de tu cara. De tu propio. te ves como, en tu edad, ¿no? Más fresca. Ah, pues voy a ir a probar a ver quién tal. Chicle y pega, ¿no? Claro. Pero nada que sea tan invasivo como cambiarme el rostro porque sí me daría tristeza yo sola. Sí. Y unas, muchas mujeres me pusieron en un video que soy ya te ves bien vieja. Ah, pues imagínate tú que me vas a los 57 de 20, pues no. Tampoco, ¿no? No, pero también uno como que no debe de engancharse con ese tipo de comentarios y esas cosas. Yo creo que todos estamos, o todos los que estamos de este lado de la cámara estamos más allá de eso y los que no estén más allá de eso tienen un problema porque es con lo que hay que convivir todos los días. Pero entonces me decías, llega esta relación y entonces ustedes, me dijiste ahorita algo muy interesante, empezamos a vivir un amor de acuerdo a nuestra edad. ¿qué significa eso? Que tienes un respeto más claro, que encuentras a un hombre que es similar a ti, aunque no somos iguales, porque tiene su carácter, pues todos, cada quien tiene su carácter. Pero es, compartimos mucho, nos reímos mucho, tiene un gran sentido de lo mejor. Bueno, pero contigo es fácil reírse, no te ríes todo el tiempo, es muy divertido, es muy divertida, Mara. Entonces, por ejemplo, él no toma y no fuma, lo que él no se toma y no fuma. Me lo tomo yo, dice, pues claro, ese es el equilibrio. Exacto, tú muy bien. él es fitness, él es de caminar, de salir de la bicicleta, de salir a correr, desde que era joven. y tú de verlo de lejos con el cigarro. Ay, pero claro, mamacita, por supuesto. ¿No te has cansado? Ah, ok, aquí sigo pendiente. Todo bien. Y la cervecita así, la dame. Sí. Entonces, él se va y yo ya lo espero en la casa, me tobañar o me acuesto, pero respetamos cada quien sus tiempos y sus ganas de hacer cosas. Y mamacitos se duran muy temprano, yo no. Yo duré a penas. Sí, tú eres ave de noche, me acuerdo perfecto. Espero no ser ave de mal agüero, porque hago una entrevista detrás. Y entonces, por ejemplo, con lo de Juliáncito, pasó de madrugada y había que trabajar toda la madrugada. Sí. Con llamadas, esto, el otro, sí, si no es. Entonces, mi sueño es muy irregular. Y bueno, se duerme temprano, pero a las cinco, me hace ya está. O sea, arriba. Y tú eres de levantarte tarde. Pues sí, pero para ir a la oficina ni modo. Sí, claro. Pero me acuerdo muy bien que eres dormilona, que eres nocturna, pero que eres imparable. Que eres bien borrachota. Ah, que te espera. Pero si eres, era mi mara, si te gusta. Era. Sí, ya no. Ya se te quitó. Pues no mucho, pero sí. Sí. Porque ya cada quien tiene su compromiso. Sí, claro. Ya llegas a una edad hasta con tus hermanos, ¿no? Cada quien tiene su, hasta los niñitos tienen sus agendas. claro, pero ¿sabes lo que está bien padre? Yo te veo en un momento de tu vida con una cierta independencia en la que pocos nos hubiéramos imaginado que Mara Patricia Castañeda con su institucionalidad hubiera decidido adquirir algún día. Entonces, si bien sigues trabajando incansablemente, hoy tienes tu propio canal, tienes tu propio programa, tienes otros proyectos que son tuyos y tienes una vida como que finalmente te atreviste a tener una vida de acuerdo a las expectativas de Mara, de nadie más. Tienes toda la razón del mundo. Por eso creo, Mónica, querida amiga, que todo llega a su tiempo y hay que saber esperar esos tiempos y hay que aprender de esos tiempos y hay que saber que ya ni tienen la misma edad, el cabello se te cansa más rápido y que necesitas paz en esta tranquilidad y esa paz y esa tranquilidad la tengo en el hogar, la tengo en la casa, la tengo con Iván, la tengo con Fresita que está enferma, que ya pronto la van a ver, que anda malita Fresita y la tengo con la tranquilidad, Mónica, de que nadie te va a señalar y nadie va a llegar a tu casa a decirte me das eso y esto porque esto yo lo posee. Tú también has sido una mujer muy independiente, tú también has sido una mujer que le has luchado, le has trabajado, pero eres una mujer culta, eres una mujer inteligente, eres una mujer que se conoce, eres una mujer de verdad que yo admiro, respeto, quiero y me encanta tu vida, me encanta cómo la has llevado, me gusta tu estilo y de verdad Mónica, tú sabes que encontrarnos a estas edades pero no hay que desesperar, todo llega en su tiempo y en su momento. Así es, yo por eso te agradezco tanto que hayas, yo les voy a decir una cosa, cuando yo le llamé por teléfono a Mara para pedirle que me diera una entrevista para el nido de la garza, estaba como hace, como si lo hubiera yo llamado, fue un viaje en el tiempo, como si yo lo hubiera llamado hace 30 años con los pelos parados así, yo no la veía pero lo sentía desde el otro lado del teléfono porque estabas en la cobertura de la desafortunada muerte del hijo de Maribel Guardia pero estabas trabajando a deshoras porque hablamos en la noche, estabas con la nota, estabas redactando, estabas dando instrucciones de para qué, quién va a dónde, si tú te ibas y no, yo estaba impactada porque fue una entrada en un túnel del tiempo de una mujer que ha sido imparable y que decide seguir trabajando aun cuando ya no lo necesita pero eso me habla de tu pasión por tu oficio. Sí, pero mira, este, eso de que no lo necesita uno pues sí, porque es que hay quien trabaja por hobby, yo creo que ni don Carlos Salim trabaja por hobby, pues yo creo que ya casi sí, bueno, sí, pero es que sabes que si dejas de trabajar también te atrofias, sí, la mente, el cuerpo, sabes que seguir trabajando Mónica hasta que ya, sin duda, sin duda, pero cada vez con más tiempitos para vivir, para respirar, para ser feliz y para tener la vida que uno pues uno quiera tener y que el mundo ruede y que vayan, exacto, mi mara, gracias, Mónica preciosa, gracias a ti por la invitación, por estar ahora, yo quería mi revancha, yo quería mi revancha porque después, oye, hasta mi psiquiatra me reclamó, me dijo, oye, yo me vine a enterar de eso por tu entrevista con Mara Patricia Castañeda, qué padre, aquella ocasión y siempre para mí es seleccionador platicar contigo y es como un bálsamo, eres muy linda, te quiero mucho y te admiro mucho. si necesitas algo de mí, ya sabes que siempre, siempre voy a estar, Mónica. Gracias, mi querida Mara. Te quiero mucho. Yo también. Y gracias, gracias de verdad. Y todo el éxito que te mereces. Igualmente para ti, gracias. por venir a recoger tus alas un ratito en este nido. Gracias, gracias por estar, por la invitación de este nido tan bonito. Gracias. Bueno, fue la cueva de los halagos lujos.